Camas y caballeros, ustedes pagaron un boleto, vamos a desquitar este boleto Buenas noches, así iniciamos Vamos a gran pareja Y parejo Dice el caballo, la cámara chambera Ay mamayita Así iniciamos Dice el estilo y el sabor Vamos, vamos todo el mundo, agarra pareja esta noche Así iniciamos Las campanitas invasoras El éxito Del 40 Night La cámara chambera esta noche ya nos acompaña Es el Tony Funciona el martín Como siempre Es el Chinanite Tlaxcala Es el Pollo, Gato, Gatito Juan es el Tlaxcala La Bella De regreso Otco medio Hoy es un territorio mis degrados Es el Che Pepeño Es el Juan del México Los niños Vengan ¿Verdad? 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 El Perro El Perro Suave Así deseamos Truque en Nueva York La cámara chamera Aquí con Tony Ese flaco ñoro Desde Camacho Aquí con Dice saludos para la organización Sangre soninera Hoy después te representan con Enrico Estadita Cortez A Mamacita A Chico Es Spoky Jenny Tatea Lobo, Popeye, Ángel, Marcos Esa Peñita A Mamacita El señor Hernández Y nos levantaron A llegar mis llegados Indio Así deseamos Broque en Nueva York Producciones autistas Ya nos acompaña Es el Chinanite El Tico Vamos a gozar Dice Perquesita de Guadalupe Y si quieres pero Me dice a todas las niñas del sabor De todas sus travesuras A Chica Calorita Naveña A nos acompañar Suave Oye, qué saborcito de cumbia Venga Ahí están las campanitas Aura Grupo Quintana Vene Slaví Slaví Hasta fuera el bingo ¿Quieres tú? Vamos a gozar Y toda la bandota Viva la cumbia Viva la danza Allí vamos Venga para el sonido Jensi Sonido Latin Paya Y que tranza Rocky Barrio La pretenciosa Catherine Esa gaviota mascota César El huevo El sonido roja exterior Es el marcha y el coñote Hoy contigo corto Prupa y medio Producción de San Cristo Mi compadre Ahí están las campanitas Las dueñas Salgo un perro A este paro La cámara chamera La vera, vera A chingada Brutnik Y el pico Tula Toda la pinche mochomanía Y Roger 98 Como les gusta el tema Las campanitas Escuchen las campanitas Campanitas inmersores Así la bautizamos Que Dios es la virgen de Bencuire Y nosotros Tomines Llegaron los duendes Las ganas La bella Es el pollo Gato Gato Chimpera Chimpera Es el pollo Todos mis cercanos Los duendes Niños Perea Hoy contigo Chimpera Hoy son ocho mis cercanos Siempre siguiendo al fenómeno En mi paso Osagüe Inverme Hasta ahí nada más Jóvenes Notijón número